Música Es la hora más rápida que he tenido en muchos años. Muy bien, ahora quiero invitar por favor aquí al estrado al licenciado Ricardo Labó, él es viceministro de Minas, quien nos va a dar la palabra de clausura. Un aplauso para Ricardo, por favor, adelante. Gracias. Bueno, que Fernando me ha puesto en problemas, difícil competir con los expositores anteriores. ¿Están bien todos? ¿Bien? Ok, entonces bien motivados por los anteriores. Yo voy a dar unas paradas muy cortas, como ustedes saben, lamentablemente estamos en una situación de emergencia. Me he tomado este tiempo para venir aquí, para, bueno, no clausurar, no voy a terminar aún, pero parar unas palabras, porque ciertamente el tema de seguridad es muy importante, sobre todo para una actividad como la nuestra, la minería, e incluso es importante, como vamos a mencionar ahora, el tema de seguridad, sobre dónde construimos, ¿no? Y también cómo atendemos la emergencia. La seguridad siempre está presente en nuestras vidas, y sobre todo también en una actividad de riesgo como la actividad minera. Primero quiero agradecer a Fernando y a los organizadores, al ICEM, por seguir armando este evento año a año. Este ya es el evento número 21, ¿no? 21. Y también quiero agradecerles a ustedes y felicitarlos, ciertamente, por asistir. Pues eso representa el interés de todos ustedes en un tema tan importante. Y al hablar de seguridad, al final no hablamos de temas técnicos. Al final, al hablar de seguridad, hablamos de nuestras vidas, de las vidas de nuestros compañeros, y también la preocupación por nuestras familias, ¿no? Eso nunca lo perdamos en cuenta, ¿no? Estamos acá hablando de vidas humanas. Y también déjenme temerme un segundo, porque quiero agradecer, aprovechar para agradecer a las empresas y a las personas que han ayudado y mostrado su solidaridad todos estos días, estas aproximadamente dos últimas semanas, para apoyar toda esta situación de emergencia y también expresar mi solidaridad con las familias que están siendo todavía afectadas, ¿no? Así que gracias a todos ellos y a los damnificados nuestro apoyo, ¿no? Y solidaridad, como mencioné, el Estado y el gobierno están presentes y seguirá presente para superar todo lo que se está viviendo en este momento y todo lo que aún viene. Es ciertamente también una oportunidad para ordenar muchas cosas que tienen que ordenarse. Nosotros, en el Ministerio de Energía y Minas, bajo el liderazgo del ministro Gonzalo Tamayo, hemos tenido nuestro cargo, bueno, tenemos nuestro cargo atender la emergencia en la zona de Lima Este, la zona central, ¿no? Desde Guampaní hasta Chaclacayo, Chocica, Santa Eulalia, Huarochirí y hasta arriba, ¿no? Nuestro objetivo ciertamente ha sido estos días velar por la seguridad de las personas, ¿no? Comenzando por ahí y luego buscar la continuidad en la transitabilidad de la carretera central, ¿no? Para evitar o limpiar cualquier obstáculo y también reparar tanto la carretera como la vía férrea, ¿no? Ahí yo quiero expresarle nuevamente el agradecimiento a todas las empresas y las personas que nos han apoyado, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, las municipalidades, los bomberos. Es impresionante cómo todos se han unido para poder superar esta situación, ¿no? Así que mi agradecimiento a eso y bueno, seguimos ahí en la zona. Yo he tomado unos minutos de mi tiempo para poder venir aquí. Este tema también de seguridad, nuevamente, como mencioné antes, está presente en todo, ¿no? Es importante tener mucho cuidado dónde construimos, ¿no? Y cómo atendemos la emergencia, ¿no? Lamentablemente esta situación ha cobrado ya más de 90 vidas, ¿no? Tanto por la emergencia y como incluso atender la emergencia, ¿no? Así que también mis condolencias a las familias que han sido afectadas. Pero bueno, volviendo al tema minero, ¿no? Y de seguridad, yo veo tres aspectos fundamentales, ¿no? Que quiero, ese es el mensaje que les quiero dejar a ustedes, ¿no? El primero es el tema de liderazgo, ¿no? Que lo han visto claramente con los expositores anteriores, ¿no? Luego hay un tema de cultura y el tema tecnológico, ¿no? La tecnología. Ciertamente, ¿no? Si bien existen legislación, normas, etcétera, reglamentos, de nada sirven si ellos, durante su implementación, no hay un liderazgo. Y un liderazgo no jerárquico, ¿no? Sino a todo nivel. Y también permitir el empoderamiento de los trabajadores, ¿no? De manera transversal, ¿no? Y que se sientan los trabajadores con la libertad de detectar y parar un trabajo inseguro, ¿no? De así requerirlo, ¿no? O si representa un riesgo, ¿no? Como mencionaron los expositores anteriores, tiempo existe. Luego, la seguridad también necesita mucha conversación y ejemplo, ¿no? Es mucho de compartir experiencias, de errores y ciertamente de buenas prácticas, ¿no? La seguridad es crear una cultura, ¿no? Y una cultura que no solamente se quede en el ámbito del trabajo, sino también llevarlo a la casa. Al comienzo es difícil trasladar eso a la casa, ¿no? Yo les puedo contar mi experiencia personal, ¿no? Antes mi familia no entendía, ¿no? Incluso habíamos inspecciones en los almacenes, en la despensa que teníamos para ver si había muchas cajas o si el aceite estaba mezclado con residuos, etc. Y realmente eso sirve y eso crea una cultura, ¿no? Y sobre todo para nuestros hijos, ¿no? Los que más aprenden desde niños. Es impresionante cómo eso, si de edades tan pequeñas, eso se les queda para siempre, ¿no? Así que no nos olvidemos, no solamente la seguridad no comienza ni termina en la puerta de la mina o el trabajo, sino debe continuar en todo momento y en todo tipo de actividad que realizamos. Y lo importante es que pasemos de ser reactivos, ¿no? A pasar y ser dependientes a cuidarnos entre nosotros, ¿no? A crear una interdependencia, ¿no? Que está ligado a lo anterior a crear esta cultura, ¿no? Y luego el desarrollo tecnológico ciertamente contribuye, ¿no? A que las operaciones sean más seguras, ¿no? Y que tanto por el impacto y también por el tema de prevención, ¿no? Luego es necesario ciertamente destacar la importancia de quienes asumen las funciones relacionadas a la calidad de la seguridad de una empresa, que al final es tarea de todos, ¿no? Pero hay personas, digamos, con mayores responsabilidades específicas, ¿no? Como es el caso de los miembros de los comités de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Quienes adquieren el compromiso de ejecutar dicho encargo de manera responsable, ¿no? Por ello, consideramos muy pertinente que el alcance de sus funciones se direccione a los aspectos de la gestión de seguridad propiamente dichas, ¿no? Yo debo anunciar, ¿no? Y lo hemos conversado con Fernando, gracias por su colaboración también, que en los próximos días vamos a estar publicando la modificación de lo que todo el mundo conoce como el 024, ¿no? Que es una modificación al reglamento de seguridad, ¿no? Que corrige algunas cosas, mejora otras y al final lo hace más realista, ¿no? Lo que hemos buscado y estamos buscando con todas las modificaciones legislativas que estamos haciendo, normativas, de que la legislación responda a la realidad de la actividad minera, ¿no? Ciertamente en este caso, y bueno, también en casos de temas ambientales, sin disminuir nunca los estándares, ¿no? Bueno, yo espero que las exposiciones que han habido estos días, ¿no? Sé que han sido de gran calidad técnica, pero sobre todo que hayan fortalecido el conocimiento de ustedes, ¿no? Para que así nuevamente consolidemos una cultura de seguridad y conciencia de seguridad, ¿no? Y también, sobre todo, de prevención, ¿no? Yo quiero agradecer nuevamente la invitación de Fernando y Alicem, y esperamos continuar colaborando con ustedes, ¿no? Desde nuestro rol como ministerio, como ente rector y promotor del sector, ¿no? Y uniendo esfuerzos, ¿no? Por el compromiso que nos une hoy en día, ¿no? Es que hacer que esta minería sea apreciada como una industria responsable, ¿no? Con la seguridad y el desarrollo sostenible en nuestro país, ¿no? Nuestro objetivo, y esto me lo robo de una empresa donde yo trabajé, es que lleguemos sanos y salvos a nuestra casa cada día, ¿no? Y que la seguridad es primero y que la meta sea cero accidentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, que te has podido dar el tiempo de estar con nosotros, pese al trabajo ardo que están haciendo todo el gobierno, ¿no?, para ayudar a los damnificados que hay en la zona norte. Bien, vamos a proceder y aprovechando que Ricardo está aquí, en entregar los premios a los mejores trabajos, que según el comité ha designado. Por favor, control, si podemos poner la presentación. Bien, en total hemos recibido 34 trabajos técnicos, en cuanto a las mejores prácticas de seguridad. Los factores que han primado es precisamente que el nombre sea entendido en prácticas, que sean de mucho ingenio y fácil aplicación, y que reduzcan a nivel de ingeniería los riesgos que hay en la mina. La otra presentación, por favor. Correcto, lo ponemos en modo presentación. Y bueno, los nominados son todas las empresas que han expuesto en horas de la mañana. Ya ustedes han escuchado ya todas las exposiciones. Bueno, ahí ven en la lista, son 10 trabajos. Hay algunas empresas que han repetido, digamos, entre los elegidos, como son Coimolache, Sauder y Mijquimayo. Y ha sido realmente muy difícil la elección de él o los mejores trabajos. Entonces, efectuamos una serie de puntajes para poder desempatar. Sin embargo, hemos, digamos, caracterizado por tres niveles. Uno que van a ser los ganadores, que ha habido un empate también entre trabajos, que han tenido el máximo puntaje. Ha habido otro empate en el segundo lugar y otro empate en el tercer lugar. Bien, ellos van a recibir premios y reconocimientos, y también algunos aparatos electrónicos, como computadoras, tablets, que ahí las señoritas nos van a ayudar. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer trabajo técnico que corresponde a Compañía Minera Poderosa. Este es el tema del volteo de carros mineros U35 usando tecle eléctrico. Un aplauso para Compañía Minera Poderosa. Y, por favor, Miguel Ángel Calcine, si puede pasar adelante. Él va a recibir un parlante de Bluetooth para que escuche su música en la mina también. ¿Él está acá con nosotros? Ah, ok, adelante, adelante. Va a recibir el premio, el diploma de manos del ministro Ricardo Laó. Muy bien, ahora vamos al siguiente trabajo. El siguiente trabajo corresponde a Compañía Minera Coimolache. Ellos han presentado dos trabajos. Deje de ver cuál de los trabajos es. Un momento. Vayamos al mapa de los trabajos. Se prepara entonces Compañía Minera Coimolache. El trabajo es equipo para descarga de componentes de los bolquetes y traslado de materiales. Por favor, adelante. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver el siguiente trabajo nominado, es para SAUDER, Perú. Ellos con el trabajo, uso de tubos de PVC en el control de incidencia de backup en proyectos de voladura, minimizando la generación de tiros cortados. Adelante, por favor. Ahí viene el representante. Si es que no se encuentra directamente la persona, algún representante de SAUDER. Ok, aquí estamos. Muy bien, felicitaciones. Ahora, el siguiente trabajo que es reconocido como destacado es el trabajo de sistemas de control de tránsito en operaciones mineras con semáforos inteligentes de compañía minera Coimolacha. Por favor, la persona autora del trabajo, está hacia adelante. Y también recibirá un diploma y algunos aparatos electrónicos que hemos preparado para ellos. Gracias. Gracias. Bien, vamos a llamar ahora el siguiente trabajo. Ya vamos a entrar en los que han ocupado el segundo lugar, empate en puntajes. Es para compañía minera Miskimayo el tema de implementación de cadena de calibración de balanza. A ver, por favor, Carlos Martín García, puede pasar adelante. En este caso, el segundo lugar tiene también una placa de cristal como reconocimiento por el trabajo que ha realizado. Muy bien, bueno, el siguiente trabajo corresponde a SAUDER Perú y es el tema aplicación de aditivo supresor de polvo. El autor del trabajo es Erwin Olivera Orillana. Por favor, Erwin, adelante. Gracias. 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 Diputadora. Un maus y su mochila. Gracias. 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 Y, finalmente, el siguiente ganador es también de Sauter Perú Copper Corporation, con el tema, instalación de luces rojas perimetrales LED para delimitar el radio de giro de las palas eléctricas, Erwin Olivera Orellana recibe el premio. Gracias, Erwin Olivera Orellana ha presentado un trabajo de alto, alta calidad. Gracias. 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 ¡Claro! Agradecemos a Ricardo por favor con un fuerte aplauso. Bien, vamos ahora a regresar ya con, rompiendo nuevamente paradigmas, ahí están preparando las combas para romper los paradigmas, pero yo tengo una duda, yo tengo una duda, cuando la Chabela hablaba de las frutas y de la papaya, ¿ustedes qué pensaron? Percy, dime, ¿qué pensaste? Mónica, ¿qué pensaste? Era un chiste machista. Un chiste machista, muy bien, regresamos entonces, vamos a estar 15 minutos más con Antonio y con Manuel y vamos a tratar el tema ya de estrategias para tratamiento de los paradigmas. Muy bien, ya ellos tomaron su descanso nuevamente, ¿qué tal con las baterías súper recargadas? ¿Empezaríamos con un ping-pong, les parece? ¿Ponemos sonido en los micros? Aló, aló, aló. Aló, sí, ajá. Ahí está. Ahí está. Le quiero comentar que conforme vienen los años y ya a veces las canas comienzan a aparecer, hay algunos refranes que no me gustan. Hay uno que escuché por ahí que decía que perro viejo no aprende truco nuevo. Loro viejo no aprende a hablar. Loro viejo no aprende a hablar. Y el problema es que no aprende porque, no porque sea viejo, porque el doctor Alonso Puig, es uno de los neurocientíficos que ha demostrado que todos los días producimos neuronas nuevas. El problema es el paradigma, es mi zona de confort, mi mundo, mi mapa que me dicta mi paradigma, entonces yo no me quiero salir de ahí. Yo no tengo nada contra los viejos porque yo soy de esa generación, pero los viejos tenemos que hacer como hacen nuestros originarios. Un consejo de ancianos, escuchar a los viejos, como me decía mi papá, hijo, usted no me va a enseñar a mí a ser hijo. Yo fui hijo primero que usted, así que no me diga mentira. Dígame la verdad, cuando yo decía una mentira me descubría. Entonces, hay que escuchar a los que tienen más edad, más experiencia, pero hay que dejar que los jóvenes pujantes comiencen a cambiar los paradigmas. El problema es que los estamos educando con los mismos paradigmas. Entonces, los docentes, yo comentaba en el almuerzo en una universidad, alguien me preguntó, ¿y por qué usted no da clases aquí? Le dije, ¿por qué los docentes no quieren que yo dé clases aquí? Porque yo voy a hablar de otras cosas. Un ejemplo de los paradigmas en minería, yo digo, si, por ejemplo, en las minas donde aquí el viceministro me gustó mucho lo que dijo, sobre todo, si yo aplico tecnología, pero con mis viejos paradigmas, nos va a pasar como un ingeniero que trabajaba conmigo, que él hacía todo, en esa época no era Excel, sino Lotus 1, 2, 3, ¿quién se acuerda? Entonces, él metía en Lotus 1, 2, 3 los datos, pero en una calculadora hacía la cuenta a ver si era verdad lo que la computadora decía. Y así andaba todos los días. Entonces, ¿qué hicimos con la tecnología? Nada. Él sigue creyendo que su calculadora es mejor que esa. Entonces, la tecnología, el problema, el primero es el liderazgo. Estoy de acuerdo y en ese orden. El liderazgo para crear una cultura que tenga nuevos paradigmas diferentes, la manera de hacer las cosas, para nosotros poder aplicar tecnología, que es lo que necesitamos. Definitivamente. Y es un paradigma, efectivamente. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, 1906, acuñó un término, Antonio, ahora que lo mencionas, llamado neuroplasticidad. ¿Y a qué se refiere ese término? La capacidad que tiene nuestro cerebro para crear nuevos enlaces neuronales y poder acceder a nuevos niveles de conocimiento y entendimiento. Y todos los cerebros sanos tienen esa capacidad, sin importar la edad que tengan. ¿Qué significa eso? Que una persona de 70 años está neurológicamente perfectamente capacitada para seguir aprendiendo. El problema no es que nuestro cerebro esté o no preparado, sino las condiciones en las que llega nuestro cerebro a esa edad. ¿Verdad? Por eso es tan importante que desde que estamos jóvenes, como en estos momentos estamos, sigamos desarrollando la habilidad para crear nuevas estrategias, para cuestionarnos, para investigar, para que nuestro cerebro esté activo constantemente haciéndose preguntas y de esa manera, al igual que los músculos del cuerpo, esté perfectamente preparado para adaptarse a los tiempos cambiantes. Entonces, cualquiera puede aprender, cualquier persona, cualquier edad, puede acceder a nuevos niveles de pensamiento. Eso es un paradigma, eso de que alguien viejo no puede aprender cosas nuevas, es un paradigma que se ha demostrado científicamente que no es verdad. Aquí estoy yo, una evidencia. Ahí está. Bien, Antonio, yo me acuerdo que tú nos dijiste un refrán que finalmente es un paradigma y que creo que cada uno de nosotros aquí, bueno, en el Perú y cada país también, dentro de sus países, que se debe romper, ¿no? Y tú, en una oportunidad me lo comentaste, que escuchaste un refrán que es un paradigma que dice que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y sobre todo en esta época que tenemos de crisis, de catástrofe, que es lo que es donde debemos romper ese paradigma. Ustedes se imaginan el esfuerzo que está haciendo el Estado ahorita, una sola fuerza, una sola fuerza, pero en mi mente yo tengo que mi peor enemigo va conmigo al lado. Entonces, yo tengo que empezar a cambiar esos paradigmas desde mis hijos, porque ya nosotros nos echamos a perder. Porque cuando decimos tenía que ser peruano. Entonces, yo a mi hijo no le puedo decir, cuidado con los que estudian contigo que son peruanos. Es al revés. Esos son tus patas, son tus mejores amigos. Usted tiene que dar la vida por sus amigos. Si usted tiene algo y él no tiene, usted lo comparte. Yo tengo que empezar a hacer un esfuerzo por eliminar ese tipo de refranes. No solo en Perú. En todos nuestros países tenemos esos refranes macabros, que lo que nos hacen es establecer un paradigma donde decimos, qué bonito está diciendo Antonio ahí, pero en el fondo, él no sabe lo que son los peruanos. No. Si es venezolano, ¿qué va a ser? ¿Sabe cuánto talento hay aquí ahorita? Díganlo con sinceridad. Ustedes saben cuánta gente buena. Levante la mano aquí uno que sea malandro, que eso no existe. A menos que sea un psicópata. No, es que es en serio. O sea, ¿cómo rompes un paradigma? Bueno, dándote cuenta que lo que estás diciendo es una barbaridad. Porque si yo soy un peruano y me casé con una peruana, no puede ser que yo duermo con el enemigo. O sea, no puede ser. Y que mis hijos me van a sacar los ojos porque son peruanos. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ese es un ejemplo que a mí me impactó mucho. La primera vez que vine a una conferencia, el 2005 por allá, que yo comenté algo y alguien dijo, lo que pasa es que nosotros somos peruanos. Y yo digo, ¿y qué pasa? Es que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y yo dije, si estamos partiendo de ese principio, entonces todo el esfuerzo que hagamos en la empresa, el supervisor es mi enemigo, mi colaborador es mi enemigo, el de seguridad es mi enemigo, mi jefe es mi enemigo. Bueno, entonces, vamos a salir corriendo todos porque aquí somos una cuerda de enemigos. Entonces, eso es absurdo. Pero, ¿cómo tú convences? Después les cuento una historia para que tú continúes. Después les cuento una historia bien buena. Pero fíjate que es interesante lo que tú comentas, Antonio. Porque luego hay gente que me dice, no, es que no es un paradigma, es verdad. Pues, claro, los paradigmas se convierten en nuestra verdad. No es la verdad, es tu verdad. Entonces, efectivamente, es la verdad para ti porque eso es lo que tú estás viviendo. Porque bajo tu esquema de creencias es lo que estás creando en tu mundo. Te vas a topar con esas realidades porque tú las estás trabajando en tu mente. Mientras no cambies lo que está pasando aquí adentro, no va a pasar nada allá afuera. Finalmente, aquí está el mundo de las causas, allá está el mundo de los efectos. Nada, 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 nada que no se crea primero en el plano mental puede crearse en el plano físico. Lo decía el doctor Stephen Covey. Entonces, el principio de transformación organizacional en seguridad, en productividad, en salud ocupacional, en medio ambiente, comunidad, lo que tú quieras, no comienza allá afuera, en los estándares, procedimiento. No, comienza acá adentro. Cuando eres capaz de romper las cuestiones que te atan a situaciones limitantes que no te permiten avanzar. Cuando una persona me habla de sus problemas, no me habla de lo que está pasando allá afuera. Me habla de las limitaciones que tiene en su mente para afrontar los retos que se le presentan allá afuera. Cuando te das cuenta de que el combate está adentro, no está afuera. Cuando te das cuenta que cuando los primeros límites que tienes que romper son los límites mentales, en ese momento te das cuenta que los externos se derriban delante de tus ojos. Así que cuestionemos esos paradigmas. Cada vez que tú te enfrentes diciéndote no puedo hacer algo, estás frente a frente a un paradigma, como lo diría Gregory Bateson. Vamos a hablar de unos 10 minutos finales a hablar sobre las estrategias para el tratamiento de los paradigmas. Una es la confrontación, es lo que a mí me funciona. Pero como estamos todos en, miren cómo nos van a romper el paradigma. Aquí se habló de los comités. El comité va a aprobar el plan de minado. Y en el plan de minado hay de todo, de un alto nivel. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es mi paradigma? Que mis colaboradores no están preparados, no sirven, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué estás admitiendo? Que tú tienes gente sin preparación. Entonces, la oportunidad que nos está dando el 024, que nosotros en Quali con Latam le hemos hecho unas observaciones bien profundas, empezando por el objetivo, está mal, porque es un objetivo que todos los demás países lo tienen claro, pero nos enreda más bien. Pero bueno, eso es otro caso. Pero cuando yo tengo un comité que va a ser el que más va a avalar un plan de minado, yo tengo que comenzar a prepararlos para que ellos entiendan lo que es el plan de minado, lo que contempla. Por supuesto, no le voy a dar montos, cosas, tal, pero sí le voy a dar la esencia y voy a tener un comité que se va a convertir en mi mejor aliado. Si yo no lo preparo, la experiencia nos indica que va a ser mi peor enemigo, porque en su ignorancia, por muy buenas intenciones que tenga el comité, me va a empezar a poner trabas porque no entiende lo que yo estoy estableciendo. Entonces, los comités, para mí, son la mejor bendición, porque el paradigma en mi época era no a los obreros ni los metas en este rollo porque son tarados. Entonces, nos dan la oportunidad de meter al que se va a morir allá adentro en el rollo y tenemos que aprovecharla. Y la mejor forma es formándolos, adiestrándolos, ¿no? Yo digo siempre, siniestrándolos, ponernos a usar los dos hemisferios y trabajando con ellos para que hagan las cosas. Entonces, un ejemplo es, agarren cualquier procedimiento de seguridad. ¿Cómo lo hacen algunas mineras? Porque yo pregunto, ¿y cómo hiciste? Bueno, yo lo hago, seguridad, entonces, lo revisa, me lo devuelve. ¿Qué equipo es ese? Entonces, nos sentamos todos con los, busco tres, cuatro colaboradores, y entonces, un perforista que está todos los días haciendo, todos los días haciendo lo mismo. Ejemplo, vamos a hacer un procedimiento de izaje o de desatado de roca, lo que sea. Entonces, él te va a decir, mira, esas barretillas, ¿por qué son de tantos pies? ¿Por qué no son más largas? Entonces, tú vas a decirle, ¿por qué? Ah, porque yo estoy viendo que con seis pies para mí no es suficiente. Entonces, yo tengo que ver lo que él dice. No, somos los genios, hacemos nuestros cálculos, son dos barretillas de tantos, dos barretillas, porque dice una norma y no sé dónde, entonces, nos vanagloriamos y tenemos la norma canadiense. Claro, pero el tipo que está usando la barretilla es así, y hace así, ya. Pero el que está aquí es así, ¿verdad? Y entonces, tú lo ves, debajo, pum, y se mató. Entonces, yo tengo que empezar a trabajar con ellos, y esta es una oportunidad. Entonces, una oportunidad es agarrar los procedimientos y comenzar a trabajar con los colaboradores en lo más sencillo, lo que usan ellos todos los días. Bien, otra estrategia importante para poder afrontar tus paradigmas es cuestionate todo el tiempo. ¿Esa es la mejor manera como se puede hacer esto? ¿Puedo hacerlo de una manera mucho más eficiente? ¿Es la única forma como podemos conseguir o es que hay otras formas que aún no conozco? Una persona que se cuestiona permanentemente, que se autoobserva, que se pregunta, que se responde, que busca nuevas interrogantes, que explora nuevas posibilidades, es una persona mucho más capaz de enfrentar los desafíos que se le presentan en la vida. Y obviamente, los paradigmas que te han llevado hasta este momento histórico, no son los paradigmas que te van a ayudar para llegar al siguiente nivel de desempeño. Porque si eso fuera así, ya hubieras llegado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a cuestionarnos, empezar a preguntarnos. ¿Es lo máximo que podemos hacer? ¿Quién de aquí siente que ya llegó a su límite? ¿Quién de aquí siente que ya no tiene ningún lugar a dónde más ir? ¿Quién de aquí siente que ya fue exprimida su última gota de talento? ¿Quién de aquí se siente así? ¿Quién de aquí siente que aún tiene mucho que dar? Levante su mano. La pregunta que siempre hago es, ¿y pa' cuándo? O sea, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué tiene que ocurrir? O sea, en este momento es cuando se necesita tu talento. Tienes que salir fuera de la caja. Tienes que atreverte a hacer una pregunta más. Caminar un kilómetro extra. Esforzarte un poquito más. Cuando tú te esfuerzas, entonces tu cerebro sale de la zona de confort. Empieza a explorar un mundo desconocido. Empieza a atreverse a hacer cosas que nunca hacía. Da miedo mucho. Te puedes caer invariablemente. Pero no podemos conseguir nada grandioso dentro de la zona de confort. No podemos aspirar a la grandeza si nos quedamos estancados en los mismos paradigmas de toda la vida. Si tú quieres crecer al siguiente medio de desempeño, no sé dónde tú te encuentres. Pero desde donde estás, no lo vas a poder hacer con los mismos esquemas mentales que tú ahora tienes. Tienes que atreverte, ser audaz. Digo yo, reinventarte. ¿A todo el mundo le dieron su pulsera? ¿Sí? Y esa pulsera es para eso. Para recordarnos todo el tiempo la importancia de cuestionarnos y de reinventarnos. Porque podemos ser mejores todos los días. Podemos aspirar a nuevos parámetros de pensamiento. Acceder a nuevos poderes. Tomar mucho mejores decisiones. Eso es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace personas. Lo que nos hace capaces. Lo que nos hace americanos, latinoamericanos, peruanos. Chévere, chévere. Eso me recuerda. No, porque es interesante cómo se rompe. Cuando Heisenberg, que es el papá de lo que es la física cuántica, en un famoso congreso en 1923, no habíamos nacido ninguno, gracias a Dios, donde estaba la única mujer en ese congreso era Marie Curie. Y estaba Einstein, y estaba Born. Estaban todos los fenómenos. Todos fueron premios Nobel, casi todos los que estaban ahí. Heisenberg promulgó un principio, el principio de la incertidumbre. Y el principio de la incertidumbre da un cambio en la física abismal. Donde Einstein dice, no creo que, no cree en el principio. Dice, no creo que Dios esté jugando a los dados. Y Born le dice, el que no está impactado con lo que dice Heisenberg, no entendió el principio. Porque es un principio paradójico. Pero el principio es interesante. Tú para medir dónde está una partícula subatómica, le tienes que enviar un fotón, por ejemplo, y cuando lo impactas y recibes la posición, no puedes determinar su velocidad porque ya lo impactaste. Y entonces, ¿puedes saber la velocidad? No puedes saber la posición. ¿Sabes la posición? No puedes saber la velocidad. Y entonces, se convierte en un principio de no certeza. Y él cambió el paradigma de la física. Pero para Einstein, eso era, y ojalá, yo de repente, si nos invitan, el año que viene, voy a hablar de la incertidumbre porque es impresionante cómo él cambia el pensamiento de todos. Entonces, cuando el trabajador tiene incertidumbre, porque una cosa es el riesgo, pero en seguridad no trabajamos la incertidumbre, que es la falta de certeza. Porque el riesgo es manejable porque hay probabilidades asociadas. Pero la incertidumbre es, yo no sé qué hay ahí, no tengo ni idea. Eso es terrible. Porque el trabajador cree, o el colaborador, como le decimos para que suene bonito, pero es el obrero, entonces no importa, no, sí importa. Y entonces, él cree que los que estamos aquí sentados somos expertos. Y cuando le damos un equipo de seguridad, le estamos dando la vida. O sea, tenemos su mano, en nuestras manos, su vida. Y entonces, yo no lo puedo defraudar. Y eso se logra. Entonces, la otra estrategia es, por favor, estudien bastante. Estudien. No hay excusa. Esas excusas que dieron, yo le digo a mis hijos, hijo, ustedes tienen una vida por delante, tienen años por vivir. Ya yo los viví. Y yo trabajo como si tuviera 18 años. Y yo sigo estudiando porque yo quiero aprender. Y el último día de mi vida, en mi último sopro, le voy a pedir a Dios, dame un chancecito porque me quiero leer algo. Porque ese es el ser humano vino a este planeta a crecer, a desarrollarse, a alcanzar niveles de conciencia superiores. Pero yo no voy a alcanzar esos niveles con esos paradigmas de antes, donde hay seres inferiores, hay gente que no me importa, mientras no me pase a mí no hay problema, no. Somos todos humanos en una misma nave y tenemos que salvar esta nave. Miren cómo vamos. Miren cómo estamos con el cambio climático. Miren cómo está todo. Entonces, tú dices, ¿quién toma una decisión? Bueno, yo no puedo cambiar el mundo, pero yo puedo cambiar a este ser humano que está aquí. Tengo que ser mejor, pero no tengo que competir con nadie. Yo no tengo que ser mejor que el otro ingeniero tal. Yo tengo que ser mejor que yo cada día. Entonces, cuando yo vea atrás, yo siempre digo esto, si yo mañana comienzo a emborracharme o a fumar, entonces yo eché para atrás. Entonces, la idea es compararme conmigo mismo, mi propio desempeño, cuando empiece a dejar de tener envidia por mis compañeros, celos por mis hermanos, cuando yo empiece a ser mejor papá, mejor esposo, mejor hijo, cuando yo logre niveles de conciencia superiores, yo diré, caramba, voy creciendo, me voy a caer, me voy a, porque no es fácil, porque me estoy saliendo de mi zona, me voy a caer, me refugio y vuelvo, bueno, ahí voy, y arranco y rompo paradigmas. Entonces, una estrategia es rompan, él les dijo, ¿qué cambiaría yo? ¿O qué no, qué cosa que no estoy haciendo sería trascendental en mi vida? Pónganse, no se pongan plazo, porque el tiempo es macabro, háganlo ya, no hay mañana. Escartol dice, si yo, si ahorita se cayó este edificio, ¡pum!, y nos morimos todos, yo te digo, cuéntame tu futuro, háblame de tu futuro. No, ya no tengo, nos morimos, entonces el futuro no existe. Y el pasado no existe, pasó, entonces lo único que tú tienes es el hoy. ¿Y qué estás haciendo hoy para ser mejor tú, no mejor que los demás? Así es. El mismo Escartol le dice, tu momento de poder es el momento presente. Es el momento presente. Así que los seres humanos estamos atorados en el mundo de la ilusión. Preocupados, angustiados y llenos de miedo por cosas que todavía ni suceden, ni están en el futuro. Hoy vemos llenos de resentimientos, rencores y frustraciones por cosas que ya pasaron y están en el pasado. Pero tu momento de poder es el momento presente. El momento creativo es el momento presente. El único momento en que tú puedes hacer algo es el momento presente. Así que una parte importante de romper tu paradigma es darte cuenta que nada de tu pasado puede afectarte al día de hoy. Nada va a venir del futuro para poder boicotearte el día de hoy. Todos los fantasmas que tú tienes y que te dicen no puedes, no merezco, no soy capaz, voy a fracasar. Solamente son producto del mundo de tu imaginación. Porque realmente el momento de poder es el momento presente. Claro que puedes, claro que mereces, claro que eres capaz. El problema no es que te la creas. El problema es que creemos demasiadas mentiras. Y esas mentiras es lo que te separa de tu verdadera grandeza. Vivimos encerrados en un paradigma el cual dice que no soy capaz de hacer algo. Que los latinoamericanos tenemos limitaciones. Que no somos tan capaces como otras personas en otros confines de la tierra. Y lo cual, amigo mío, eso es completamente falso. Pero no hace falta que yo te lo diga. No hace falta que tú te lo creas. Hace falta que dejes de contarte historias, nada más. Una mentira para que pueda existir necesita club de fans. Necesita seguidores. Cuando alguien deja de creer en la mentira, ¿Qué es lo que sucede con la mentira? Se cae sola. ¿Y qué es lo único que sobresale? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que puedes. La verdad es que mereces. La verdad es que eres capaz. La verdad es que lo puedes lograr. La verdad es que no hay límites para aquella persona que realmente lo cree. Todos los límites que tú eres capaz de poner a tu vida no existen. Solamente son producto de tu imaginación. Y eso, amigo mío, son nuestros cuestionados y limitados paradigmas. Perfecto. Y una palabra final es una de las cosas que yo he aprendido. La mente, al igual que la respiración, son autónomas. Tú respiras porque tienes que respirar. Tú no estás todos los días pensando, voy a dar cinco respiraciones hoy, mañana cuatro o no. Tú respiras porque si tú te desmayaras y el cerebro controlara la respiración, tú morirías porque te desmayaste. En cambio, él es autónomo. El sistema inmunológico es autónomo. Por eso tenemos que estudiar. Yo soy ingeniero. Yo tengo dos posgrados en ingeniería. Y entonces la gente dice, pero tú estudias de psicología. No, yo estudio, yo leo. Y le pregunto a los que saben, a los que hablan de estas cosas. Mire, ¿y tú? ¿Por qué? Porque en ese esfuerzo que hacemos nosotros por alcanzar altos niveles de conciencia, nosotros estamos rodeados de todas esas mentiras que nos han dicho. Entonces, ejemplo de esa mentira es, ¿conocen ustedes a alguien que ha estudiado leyes o comunicación social porque no quiero ver matemática más nunca? ¿Los conocen? ¿Ustedes creen que es justo que hay gente que le tiene fobia? Yo le tengo fobia. Entonces, tenemos docentes que en lugar de ser facilitadores, ¿qué son? Dificultadores. ¿Y qué decimos nosotros? No, el tipo es una porquería, pero ¿cómo sabe? Entonces, yo le pregunto a los alumnos, porque yo siempre he sido docente, ¿y cómo tú sabes que él sabe si no le entiendes nada? Bueno, dicen que es un emisor. Dicen, no, vale. Un tipo que sabe se va a poner a tu nivel, se va a sentar. Entonces, cuando ustedes estén con un colaborador, se ponen a su nivel y no le empiecen a hablar, bueno, tú estás tergiversando lo que acabo de decir. Él va a quedar así, ¿tergi qué? Entonces, tú dices, ¿qué me trajeron? Bueno, pero es que tú eres el que tiene que hacer el esfuerzo. La gente que tiene el conocimiento está en la obligación de bajarse a esos niveles para poderle explicar a los demás cosas que para ti son obvias. Entonces, mi reflexión final es más humildad, más comprensión del que no ha tenido la oportunidad de nosotros de ir a una universidad y estudiar y aprovechar el conocimiento como una palanca para seguir adquiriendo más. Y no por convertirse en premio Nobel, sino para poder ser crítico en tus propios procesos de vida y decirte tú mismo, tú mismo, decirte, Antonio, ¿cómo es posible que tú pensabas así? Vean los que se graduaron y tuvieron que hacer trabajo de investigación, tesis, busquen su tesis. Ese es tremendo ejercicio, léala. Y si usted cree que su tesis es lo mejor del mundo, usted está muy mal porque no ha cambiado nada. Cuando tú ves tu tesis, te da vergüenza, Dios mío, así me graduaron a mí de ingeniero. Entonces, tú has crecido bastante porque ya cuestiona la barbaridad que hiciste. Pero si tú dices, todavía mi tesis tiene 30 años y está vigente, por Dios, corre. Corre. Entonces, esa es la reflexión final, ¿no? Más humildad. No, muy bien, muy bien. Mi reflexión final, amigos. Bueno, mi reflexión final es, no hagamos de este seminario un seminario más. Podemos el día de hoy tomar la decisión de que sea el seminario. Y no por las personas que hayamos venido y hayamos compartido, no, sino porque tú has tomado la decisión de que fuera el seminario que marcara la diferencia, que marcara la diferencia entre quién eres y quién vas a ser de ahora en adelante. Y la persona que vas a ser tú de ahora en adelante solamente parte de un principio fundamental. Y ese principio es que estoy dispuesto a ser de mi vida el resto de mi vida. Porque finalmente, amigo mío, la única persona que gobierna tu vida eres tú. Nadie más trabaja en tu interior. No hay alguien que manipule tu mente. Eres tú solo y tu propia decisión. Tú sola y tu propia decisión. No hagamos de ese seminario un seminario más. Crezcamos, evolucionemos, seamos capaces de seguir creciendo, avanzando, para que la próxima vez que nos veamos tú y yo, no nos veamos igual, nos veamos diferentes, cambiados. Eso creo que va a ser una cosa muy importante, no solamente para ti, sino para todas las personas que te rodean. Cuando una persona toma la decisión de evolucionar, no tienes idea del impacto que puede causar. El radio de influencia es impresionante. Hay una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros por nuestra propia evolución. Que Dios te bendiga. Y fuerza, Perú. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Antonio y Manuel Alonso, que desde hace muchos años están con nosotros, insertándonos y dándonos los mensajes, digamos que muchos necesitamos. Bien, para concluir nuestra reunión, vamos a pasar ahora al concurso nacional de seguridad minera, que es la premiación a las empresas mineras que han tenido un excelente desempeño durante el año 2016. Este concurso es el número 20, ya que venimos, son 20 años que venimos dando reconocimiento a las empresas. Muy bien, se encuentra con nosotros el ingeniero Alfredo Rodríguez, Alfredo, por favor, acompáñanos para la entrega de premios. Alfredo Rodríguez es el director general de minería, él nos va a ayudar para la entrega de premios. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. Bien, como todos ustedes saben, el concurso nacional de seguridad minera tiene un comité de evaluación que está conformado por seis miembros, por un miembro del Ministerio de Energía y Minas, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad de Minería, el Instituto de Ingenieros de Minas, Ocinermin, y un representante también de ICE. Las categorías que se entregan los premios son minería subterránea, refinerías y fundiciones, y minería a tajo abierto. Los criterios de evaluación son los siguientes, que la empresa haya tenido cero accidentes con muerte durante el año de evaluación y hasta la fecha de nuestro seminario. Es decir, si alguna empresa ha tenido algún accidente entre el primero de enero y esta semana, no puede ingresar tampoco al concurso ni puede ser premiada ni reconocida. El índice de frecuencia menor a cuatro en el caso de minas subterráneas y en el caso de tajo abierto menor a tres. El índice de severidad menor a cien para el caso de subterránea y para tajos es menor a cincuenta. Hay un requisito que es que estas empresas tengan más de un millón de horas hombres trabajadas y finalmente se hace una evaluación y los miembros del comité definen al ganador. No es solo en base a las estadísticas y a los números, ya que nosotros dentro del comité tenemos un miembro importante que es de Osinermin, quienes ellos llevan las visitas inspectivas en las minas y conocen la realidad en terreno de cada mina. Ya no es un análisis estadístico mero de solamente números. Muy bien, vamos a entrar ahora y aquí nos va a ayudar a Alfredo Rodríguez para la entrega de premios. En la categoría de refinerías y fundiciones en este año se ha declarado desierta. No ha habido una empresa que ha cumplido con todos los requisitos que tiene el concurso. Sin embargo, haciendo el análisis estadístico, nosotros encontramos que la empresa minera Minsur, su unidad Funsur, que está en Pisco, tiene unos excelentes indicadores de seguridad. Solamente no cumplió un requisito, que es el millón de horas hombre. Es por ello que nosotros hemos querido darle un reconocimiento por esta labor que durante varios años mantiene sus indicadores muy bajos. Bueno, un aplauso por favor para Funsur, para la unidad de Pisco. Sus representantes están pasando adelante a recibir el premio de manos del ingeniero Alfredo Rodríguez. En la delegación que nos han enviado está el ingeniero José Oré, el ingeniero Alexis Rodríguez, el ingeniero Roberto Rocas, el ingeniero Luis Quipusco. Gracias. Gracias. El ingeniero Luis Arguelles también se encuentra en la delegación. Gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Señor Ricardo Olavó, viceministro de Energía y Minas, señor Fernando Borja, gerente general del ICEN. Tengan, señoras, caballeros, tengan todos, todas, buenas tardes. En realidad, todo el equipo que labora en la unidad Pisco en principio quiere felicitar al ICEN por la excelente organización de este evento. Los felicitamos porque ha podido reunir a toda la minería, todos ellos de clase mundial, donde han podido intercambiar ideas, experiencias. Estamos seguros que todo esto va a incidir en las unidades para mejorar nuestros estándares de seguridad. Por otro lado, también es excelente tener la oportunidad de recibir estos reconocimientos. Reconocimientos que nos hacen pensar que se pueden lograr excelentes estándares de seguridad, pero sobre todo que los podemos mantener. Y finalmente les traigo el saludo de la unidad que está muy contenta y muy orgullosa de este premio. Y quiero que ustedes sepan que también nos estamos comprometiendo a construir la empresa de clase mundial que todos queremos. Muchas gracias. 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 Muy bien, vamos a pasar ahora a la categoría atajo abierto. En la categoría atajo abierto también dentro del análisis encontramos una empresa que, si bien es cierto, no había llegado al millón de horas hombre, había superado las 700 mil horas y había alcanzado excelentes niveles de seguridad. Entonces, el comité evaluador ha decidido también entregarle un reconocimiento especial. en este caso corresponde a Unión Andina de Cementos Unidad de Atocongo. Un aplauso, por favor, para UNACEN. El ingeniero Cisneros recibe el premio, lo acompaña el ingeniero Jesús Bernardo. Le entrega nuevamente a cargo del ingeniero Alfredo Rodríguez, director general de Minería. Ingeniero Atzmat también se encuentra con nosotros. Gracias. Gracias. Un aplauso para ellos, y Víctor Cisneros va a dirigir unas palabras. Gracias. Señores representantes del Ministerio de Energía y Minas, organizadores del evento ICEN, colaboradores, colegas, amigos, todos, para UNACEN y para su empresa asociada contratista San Martín, contratistas generales, es primero un honor que nos reconozcan esta mejora en la seguridad que venimos experimentando en los últimos años, pero también a su vez es un compromiso, un compromiso de seguir mejorando. El gran mérito, lo debo reconocer públicamente, es de San Martín, pero entre San Martín y Unión Andía de Cementos hay una suerte de simbiosis que nos permite trabajar juntos como aliados y salir adelante siempre juntos. Estamos asumiendo muchos retos en conjunto y solamente con el apoyo de todos los trabajadores y con el liderazgo visible que todos estamos asumiendo vamos a poder seguir obteniendo cifras cada vez mejores y nos comprometemos a superar no solo el millón sino varios millones de horas hombres sin accidentes, sin capacitantes. Muchas gracias, ICEN. bien, vamos a pasar ahora a las empresas que sí superaron el millón de horas hombres más los otros requisitos. El comité ha decidido dar las premiaciones hasta el quinto lugar. Vamos a empezar por la empresa que ocupó el quinto lugar en este caso es para Goldfields La Cima, su unidad para luna número uno. La comitiva está conformada por Luis Rivera, Ronald Díaz, Enrique Paredes y Luisa Pasa. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Aplausos. 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 Felicitaciones a Goldfield, que ya en muchos años recibe el premio también. Va a decir unas palabras a uno de sus representantes. Estimado público concurrente, a esta tarde maravillosa, muy buenas tardes. Primero agradecer a nombre de Goldfield La Cima por este reconocimiento que solo sirve para darnos ese esfuerzo y nos va a dar mucha más energía. No existe esfuerzo en vano cuando se habla de seguridad. No existe cualquier tema que pueda superar cuando hablamos de seguridad. Agradecidos a LICEM por este reconocimiento y bien reza nuestro dicho en Cerro Corona, en Golf y La Cima. Si no podemos operar de manera segura, no operamos. Gracias. Buenas tardes. Vamos a pasar a la siguiente empresa en la categoría. Es una empresa también que cuando era proyecto recibió algunos reconocimientos. Se trata de Hathaway Perú, su unidad Constancia. El ingeniero Henry Delgado recibirá el premio de nuestro director general de Minería. Un aplauso, por favor, para Hathaway. Gracias. 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 Compañía Minera Misquimayo también presentó los trabajos de mejores prácticas y dos de sus prácticas han sido reconocidas en este evento. Como dato anecdótico, el año pasado también dos de sus trabajos estuvieron en los primeros lugares. Eso demuestra que es una empresa comprometida en mejorar las prácticas mediante la creatividad y el uso de la ingeniería en sus prácticas y en sus operaciones. muy bien, si alguno de los representantes desea dirigir la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores por el evento. La verdad que este premio en estos momentos tan duros que está viviendo Piura es una alegría. Es una alegría que nosotros queremos compartir con todos nuestros hermanos que están allá trabajando para superar esta difícil situación. En Misquimayo siempre reforzamos como uno de nuestros valores fundamentales la vida en primer lugar. La seguridad nosotros la llevamos en el ADN y es nuestra prioridad. Nuestros trabajadores, su integridad y su vida está primero y antes que nada. Muchas gracias. Bien. En el segundo lugar también corresponde a una empresa que ha recibido en múltiples años el primer lugar. Se trata de Compañía Minera Yanacocha, su unidad Yanacocha. Por favor, un aplauso para ellos, su comitiva que nos han enviado, Está conformada por Trent Temple, vicepresidente regional de operaciones, Isidoro Oyola, gerente general, Belinga Struhenberg, directora regional de seguridad y salud, Sandra Pajares, especialista en salud y seguridad, Ricardo Zamora, especialista en salud y seguridad, y Luis Valencia con la misma especialidad. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Gracias. Estimados todos, muy buenas tardes. En primer lugar, muy agradecido por la oportunidad de este premio otorgado a Minera Llanacocha, que de alguna manera nos ayuda y refuerza en este trabajo continuo del objetivo que tenemos como empresa, del cero harm, cero lesiones a nuestros trabajadores. En particular, complacido de poder recibir este premio con nuestros compañeros representantes del comité paritario, ya que sin ellos, imposible de haber conseguido estos logros y los buenos resultados en seguridad. Muchas gracias. Bien, y este año también ha ocurrido algo atípico. Ha habido varias empresas que han empatado en el primer lugar. Todavía son ellas sin accidentes durante el año 2016. Y vamos a comenzar a llamarlas, digamos, el orden es en función a las horas hombres que han acumulado, es decir, a la última empresa que llamemos es la que tiene más horas hombres. Pero igual el comité ha decidido reconocer a cuatro empresas como ganadoras en la categoría. Vamos a empezar con la primera empresa. Se trata de Compañía Minera Chungar, su unidad Alpamarca. Por favor, un aplauso para ellos. La comitiva corporativa está comandada por Roberto Maldonado, Juan Marceliano, Altofo Romero, Mario Rosales, Eduardo Malpartida, Benjamín Mamani, Gerber Neira, Luis Adrián Serre, Jorge Picón, Edison Rojas, Jimmy Osorio y Dino Lazo. También el equipo completo. Gracias. 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 Señor representante del Ministerio de Energía Minas, señores del ICEN, público asistente, para nosotros es una gran satisfacción recibir este reconocimiento, pero definitivamente creemos en nuestro sistema. Y nuestro sistema de seguridad está basado en cuatro pilares que soporta el sistema. Y esto es el IPER-C, el segundo pilar tiene que ver definitivamente con condiciones en las actividades mineras. El tercero es la capacitación, tenemos que invertir en capacitación. Y el cuarto es el comportamiento, el comportamiento de todos. Y estos cuatro pilares definitivamente tienen que estar supervisados con el liderazgo visible de 360 grados de todos nosotros. Porque todos tenemos que actuar como líderes en la posición que nos encontramos. Y esto, para esto, tiene que ver pasión con la seguridad definitivamente. Nosotros, los que nos encontramos aquí, tenemos la gran responsabilidad de que nuestras unidades deben mantenerse en cero accidentes. Y nosotros en Alpamarca estamos totalmente convencidos que sí es posible lograr el cero accidentes. Un reconocimiento especial, Alpamarca trabaja con sus empresas comunales. Y esto, también tenemos que romper ese paradigma, que solamente las comunidades dan mano de obra no calificada. Hay que pasarlo a calificada, como nosotros tenemos en Alpamarca. Yo quisiera darle un aplauso a la comunidad de Arrancas, que nos apoya ya en Alpamarca y en las otras unidades de Volca. Por favor, si me acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias. La comitiva está presidida por Luis Arguelles, director de operaciones de Minsur, y también viene con un gran equipo. Conformado por Edmundo Roca, Luis Esteban, Luis Arana, Ricardo Vegaso, Mauricio Muñoz, Rubén Pineda, Oscar Ñaupas, Luis Egarra, Estefany Caballero, Juan Mariscal, Miguel Ceballos, Brainer Sarmiento, Kiefer Peñalosa y Alonso Roca. Gracias. 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 Muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias. 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 Bueno, me van a disculpar, como dice el carajito, todos somos seres humanos. Gracias. Señores, buenas tardes. Con todos los presentes, quien les habla es Kiefer Peñalosa Cruz y Ramos, operador de tractor oruga en la minera Minsur, Pucamarca. Realmente me siento emocionado de haber asistido al Seminario Internacional de Seguridad Minera y al haber recibido el premio que ha sido posible gracias al trabajo y recibir el premio. Gracias al trabajo al realizar en equipo de todos mis compañeros, supervisorias y gerentes. Gracias al compromiso de entrega y responsabilidad de todos, es que se ha superado la responsabilidad de todos, es que se ha llegado a los siete millones de horas hombre sin accidentes, sin capacitantes. Gracias. Este premio es fruto de todo el esfuerzo puesto en un solo objetivo, crear una empresa minera de clase mundial en seguridad laboral y salud ocupacional. Objetivo que estamos seguros que vamos a llegar y lograr, como dice nuestro lema, en seguridad todos empezamos de cero. Gracias, señores. Muchas gracias a la comitiva de Minsur. Muy bien, cuatro años sin accidentes, esta unidad minera. Felicitaciones. Bien, la siguiente empresa que empató el primer lugar, vamos a llamarla también, se trata de la empresa minera Anabi SAC, su unidad Valeria. Por favor, un aplauso y su delegación está conformada por Guido del Castillo, presidente Ángel Vera, gerente general de Anabi. Edwin Gómez, gerente de operaciones. Fernando López, superintendente de operaciones. Adelante, por favor. Gracias. 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 Señor representante del Ministerio de Energía y Minas, señores del ICEM, colegas todos. Ante todo quiero dar gracias al Comité Evaluador por este premio, el cual hace que nos comprometamos más con la seguridad y hagamos realidad esa visión que tenemos de que todos nuestros compañeros regresen a su casa como entraron a Mina. Creo que es un compromiso que hemos asumido todo el equipo y felicitar al equipo que tengo acá conmigo por este trabajo excelente han hecho a nivel de todos los trabajadores. Gracias. 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 Bien, finalmente vamos a llamar al último ganador de la categoría. Ellos son la empresa que sumó la mayor cantidad de horas hombres y se trata de una empresa que repite el premio también, al igual que el año pasado. es Minera La Zanja, con su unidad La Zanja. Por favor, adelante su comitiva que recibirá la premiación. Aplausos para ellos. Se encuentra en la delegación el señor Raúl Benavides, Ricardo Huancaya, Hernando Saboya, David Reaño, Sandra Medina. Gracias. Gracias. Señores del Instituto de Seguridad Minera, Ministerio de Energía y Minas, representante del señor Alfredo Rodríguez, colegas, público en general. En esta tarde, el equipo de Minera La Zanja agradece por la invitación de este veintiavo concurso al Instituto de Seguridad Minera. Y primeramente agradecemos a Dios por habernos congregado en este lugar. Con mucho beneplácito, recibimos este reconocimiento por segunda vez y también gracias a la política que poseemos nosotros en compañía de Minas Buenaventura, quien es la que administra Minera La Zanja, en la cual se dice que la persona humana es el eje central del desarrollo de nuestra organización, a las buenas prácticas, sobre todo en la mejora continua y la productividad del equipo. ello hace que manejemos con mucha humildad este reconocimiento y nos hace que podamos juntos también establecer esta norma, porque es la norma para nosotros de que la persona es lo más sagrado que tenemos en nuestra organización. es por ello que compartimos con mucho orgullo y también mucha hidalguía este premio para todo lo que elaboran en Minera La Zanja. Y como dice el lema de nosotros de años atrás seguridad es hacer las cosas bien, en esta tarde agradecemos al Instituto de Seguridad Minera y a todos vosotros por este reconocimiento tan especial. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Bien, vamos a pasar ahora a la categoría de minería subterránea no sin antes agradecer a Alfredo por favor que nos ha acompañado en la premiación lo invitamos a tomar asiento y vamos a invitar al ingeniero Benjamín Jaramillo que nos acompaña también ahí como presidente del capítulo de Ingeniero de Minas. de Ingeniería de Minas de Ingeniería del Colegio de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingeniería de Perú. Bien, en este caso también el comité evaluador decidió premiar a las empresas hasta el quinto lugar y el quinto lugar corresponde a Pan American Silver Huarón S.A., su unidad Huarón. Un aplauso para ellas, por favor. Su comitiva está conformada por Manuel Deza, Luis Araos, Alex Zapata, Darío Grados, Reinaldo Vera, Omar Espinel, Jamblico Pacora, José Crespo, Emilio Mendoza, Patricia Basadre y Katia Díaz Nueva. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Va a dirigir la palabra a algún representante. Buenas tardes con todos, representantes del Ministerio, representantes de ISEIN, damas y caballeros. Para mí es un gran honor recibir este premio, que nota el cambio que hay en Huarón. Ha pasado de ser una mina semi-mecanizada a 100% mecanizada, priorizando la seguridad de toda su gente. Gracias a todos los que han hecho posible este logro y esto nos compromete a seguir mejorando. Gracias a todos. Felicitaciones a Panamerican Silver, su unidad Huarón. Bien, vamos a pasar ahora a mencionar a la empresa que ocupó el cuarto lugar. Vamos a dar unos segundos para la foto. Vamos a dar unos segundos para la foto. Muy bien, vamos a mencionar a la empresa que ocupó el cuarto lugar. El año pasado también estuvo entre los ganadores. Se trata de Minsur S.A., la unidad de producción nueva acumulación Kenamari San Rafael. Por favor, su delegación estará presidida por el ingeniero Luis Arguelles, Osvaldo Rojas, Freddy Gutiérrez, José Luis Carrion, Pedro Maguiña, Dieter Chávez, Edwin Paredes, Luis Rojas. Un aplauso para ellos, por favor. El grupo Minsur está presente en la aprobación de las tres categorías. Gracias. 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 Buenas tardes con todos. Bueno, sumamente honrados por este reconocimiento. Sin embargo, tenemos un sentimiento de insatisfacción, creo, en la unidad, porque de alguna manera hemos permitido que alguno de nuestros 2.200 trabajadores tenga daños en este año 2016. Esto, en julio-agosto del año pasado, tuvimos dos accidentes incapacitantes, lo cual nos llevó a hacer un pare de seguridad, como se le llama en las unidades mineras, donde comenzamos a analizar y reflexionar qué es lo que estaba pasando con nosotros, ya que veníamos del año 2016 con un solo accidente incapacitante, perdón, 2015, y encontramos que un hecho que nos marcó y nos dio la pauta para mejorar, porque desde agosto del año pasado hasta la fecha no tenemos ningún accidente, ninguno de nuestros trabajadores se ha lesionado. Encontramos que vivíamos un estado de complacencia, producto de que habíamos recibido consecutivamente algunos premios y veníamos pendientes de las horas hombres trabajadas sin accidentes. Eliminamos este famoso conteo de horas hombres, solamente nos enfocamos en que ninguno de nuestros trabajadores sea lesionado y tomamos un lema muy potente, admirar a las otras unidades de la división minera del Grupo Obreca, un lema que hasta ahora lo estamos manteniendo y que de alguna manera creo que en este momento refleja un lema de toda la división minera. Y su lema es que se repite todos los días, en todas las reuniones, antes del inicio de guardia y en todas las reuniones que se tiene con seguridad. Dice que en seguridad cada día se empieza de cero. Eso, señores, para nosotros fue una herramienta fundamental para salir de este estado de complacencia y lograr lo que estamos logrando, que desde el mes de agosto, 15 de agosto a la fecha, no tenemos ningún accidente incapacitante. Muchas gracias. 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 Vamos a llamar ahora a la empresa que ocupaba el tercer lugar. Es del mismo grupo, el Grupo Obreca, de su división minería, y se trata de Compañía Minera Raura, su unidad de producción acumulación Raura. También preside la delegación Luis Arguelles, acompañado de Víctor de la Cruz, Marco Capillo, Walter González, Freddy Gutiérrez, Amadeo Inga y James Vélez. Gracias. 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 El señor Víctor de la Cruz va a dirigir unas palabras. Felicitaciones. Damas y caballeros, buenas tardes. Entonces, hace tres años hicimos un cambio, empezamos un cambio en Minera Raura. Después de 56 años de tener una minería subterránea, comenzamos a cambiar una minería mecanizada. Y comenzamos también a cambiar parte de la cultura que teníamos. Comenzamos a trabajar mucho en seguridad, mucho liderazgo visible. Comenzamos a trabajar en cambiar las actitudes de nuestros trabajadores, de nuestros sindicatos, de nuestras comunidades. Y creo que después de largo trabajar, y seguimos trabajando, podemos decir que estamos tratando de mejorar. Seguimos con el compromiso de mejorar día a día. Y nuestro lema, como es el lema de toda la división minera breca, es que en seguridad, cada día empezamos de cero. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Víctor también en premiaciones anteriores recibió el premio cuando él trabajaba en la mina Rosaura del grupo Glencore. Recuerdo hace un par de años nos encontramos y me comentó que estaba en Raura. Entonces yo le dije el premio que tuviste con Rosaura tienes que también tenerlo en Raura. Y vaya que se cumplió el objetivo, Víctor. Aplausos. 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 Bien, vamos a llamar ahora a la empresa que ocupó el segundo lugar. Se trata de Compañía Minera Chungar, su unidad de producción acumulación animón. Un aplauso para ellos. También está decidida por Roberto Maldonado, Juan Marceliano, ingeniero Rosales, Astolfo. Gracias. 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 Muy buenas tardes con todos. Para nosotros el Grupo Volcan realmente es un honor estar acá y poder transmitir el reconocimiento principalmente a la unidad de NIMON, una unidad representativa para nosotros que la llevamos de 500 toneladas a las 5.500 que produce actualmente y que logre estándares de seguridad que tengan reconocimiento. Este es un trabajo de nunca acabar, como dice ustedes, empezamos en cero y para nosotros es una experiencia que nace del 2012 con un proyecto de desarrollo de cultura Volcan y claramente nos pasó que llegamos a tener una gestión excelente, digamos una buena gestión, nunca podemos decir que tuvimos, pero sí bajamos de una accidentabilidad y una severidad y frecuencia realmente alta a los niveles que alcanzamos ya en el 2014 y nos pasó algo, como dice Osvaldo, en el sentido que siempre hay que estar pensando en seguridad como el valor que es para Volcan y la prioridad que tenemos que darle. la rotación de personal, evidentemente comienza a afectar a las organizaciones y lo que tenemos que hacer es que el día empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la mañana del día siguiente y que nuestro objetivo de capacitación no es un objetivo de obligación, es un objetivo de poder aprender cada día más y lograr que tengamos finalmente una cultura de seguridad. quiero agradecer desde aquí al ingeniero James Atalaya, nuestro gerente de operaciones de Chungar que no ha podido venir, estamos con el amigo Eduardo Valpartida, gerente de operaciones de Alpamarca y sí quiero decir que además de agradecer a todos los colaboradores que empiezan con los comuneros, que forman parte importante de nuestra fuerza laboral, los contratistas, que también forman parte importante de nuestra fuerza laboral en nuestras unidades, a los trabajadores, es decir, a todos quienes finalmente hacen que podamos hacer una gestión segura y podamos producir en forma segura. Yo sí quería decir a Fernando que ojalá haya más coincidencias, como lo sabía en el caso del primer puesto de minería superficial, en el cual tenemos cuatro primeros puestos. Entonces, evidentemente quisiéramos, y eso que se lo dije el año pasado a Raúl Benavides, cuando tuvimos acá, ojalá tuviéramos muchos primeros puestos, muchos segundos puestos, porque me gustaría que es mucho más, mucha mayor, digamos, la performancia en seguridad que tenemos en cada una de nuestras empresas mineras, haciendo a la industria minera lo que debe ser el orgullo de nuestro Perú. Muchas gracias. Así es. Bueno, y el último premio que va a entregar el ingeniero Benjamín Jaramillo es para el ganador absoluto en la categoría. Se trata de Compañía Minera Argentum, su unidad de producción Morococha. Un aplauso para ellos, por favor. Su delegación está presidida por Richard Contreras, Ricardo Valderrama, Saúl Parragués, Peter Lucero, Elmer Rojas, Enrique Escobar, Juan Carlos Soriano, Gilia Rodríguez, Iván Lagones, Saúl Parragués, Rubén Lavado, Máximo Torres, Aníbal Parragués, Cesar Llanos y Aide Pacompia. Gracias. 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 El ingeniero Richard Contreras va a dirigir unas palabras. Señores, representantes del Colegio de Ingenieros de Minas, señores representantes del Ministerio de Energía y Minas, damas y caballeros, buenas tardes. En primer lugar, a nombre de Pan American Silver Perú, queríamos agradecer este reconocimiento y esta distinción a la unidad Argento. Bueno, previamente también habíamos recibido por la unidad Huarón. Muchas gracias. Eso nos hace que tengamos que trabajar mucho más para este año 2017. También quería agradecer profundamente a todos nuestros trabajadores, tanto de contrata como de compañía, a todos nuestros supervisores, a nuestro superintendente y gerente de las unidades, por este trabajo arduo, proactivo y de mucho esfuerzo por el bien de la seguridad. Esto nos ha traído no solamente una buena, una mejora en la gestión de la seguridad, sino también nos ha traído una mayor eficiencia y una mayor productividad en nuestras operaciones. Este reconocimiento lo recibimos con mucha humildad y eso nos compromete, nos compromete a continuar siendo protagonistas. Digo protagonistas porque protagonistas activos significa que tenemos que estar en la cancha. Nosotros como gerentes, como funcionarios, no solamente tenemos que mirar desde la tribuna. Hay que jugar también en la cancha y nosotros lo hacemos a través de varias herramientas. Herramientas como el Actúa Seguro, el Actúa Paz, controles como el VEOS, como el RAC-C, que nos permiten medir y controlar y cada uno de nosotros está haciendo, tenemos un performance, somos calificados para con eso poder darle sostenibilidad a nuestro negocio minero. El hacer seguridad trae beneficios no solamente para la seguridad y salud de nuestros trabajadores, también trae beneficios en la rentabilidad del negocio. Finalmente, nosotros estamos convencidos que un liderazgo visible y comprometido en la seguridad es un negocio rentable y un negocio seguro. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores de Guarón y Argento por este gran logro y continuemos así. Muchas gracias. Bien, felicitaciones a todos los ganadores. Y esperamos, como alguno de los representantes de las empresas ganadoras lo dijo, que haya muchos empates en el primer lugar y muchos empates en el segundo lugar también. Bien, solo mencionarles que inmediatamente después tenemos un brindis para que las delegaciones puedan empezar la celebración de haber tenido sus excelentes resultados y al resto de nuestros participantes, a nuestros oficiadores, a nuestros stand, a nuestros socios estratégicos que son los medios de comunicación, la prensa, a los participantes, muchas gracias. Los esperamos el próximo año y un aplauso para ustedes, por favor. Gracias.